Un chico por Instagram me preguntó que cómo él podría darse cuenta si él no le interesa a una mujer. Es sencillo, muchas veces las respuestas están delante de nuestros ojos, pero nosotros nos hacemos, como dicen en dominicana, los chivos locos o nos negamos a verlo. Bueno, podríamos comenzar por decir si la mujer casi nunca tiene tiempo para salir contigo y si lo hace, lleva a alguien más, una amiga, un primito, pero evita estar a sola contigo. Esa es una muy buena señal, ya que cuando las mujeres quieren a un hombre normalmente, ellas buscan el momento para estar a solas contigo, pero si ella siempre pone excusa para no estar a sola contigo, para no salir contigo y si un día lo hace porque ya tú la tenías ahí, 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 lleva a alguien más o lo hace deprisa, mira, vamos, pero tú sabes que me tengo que ir. O cuando esté en el lugar, está todo el tiempo con el teléfono, ya deberías considerar ya no escribirle más a esa mujer y tener un poco de dignidad. Solo te busca para favores. Resulta que eso también es algo muy común. Muchas mujeres solamente buscan a sus enamorados cuando tienen alguna necesidad. Hermano, esa mujer no te quiere para más nada, así que considera buscar a otra persona o quédate solo. Estar solo no tiene nada de malo. Y tercero, yo diría que no le da pie a las conversaciones. Resulta que tú estás hablando de algo que para ti es grandioso, que tú crees que la sorprendería, sea por chat o en persona, y ella simplemente te dice como un ok, está bien. No le da continuidad a la conversación. Si no le da continuidad a la conversación, dos cosas. O es muy, muy, muy tímida o tú no le gustas, pero ni así, así, así chiquitico. Porque las mujeres, la mayoría de las mujeres son bien conversadoras. Al principio, repito, es probable que no quiera hablar tanto, pero ya después de un ratico que ustedes llevan saliendo o ustedes llevan conversando, ya debería ir soltándose un poco. Si tú ves que casi siempre tú eres quien tiene que estar hablando y cuando tú hablas, ella no le da pie a la conversación, pone como simplemente, jaja, ok, está bien, o manda un pequeño emoji, ya. También tiene un poco de dignidad y busca cosas que hacer. Por otra parte, tenemos algo que es muy común en esta época. Es cuando dura mucho en responderte. Resulta que tú trabajas, ella también. Resulta que cuando tú le mandas un mensaje de buen día, ella te lo termina respondiendo a las 3 de la tarde y el mensaje que tú le mandas después de eso, obviamente tú sí estás enamorado, le respondes al segundo, ella te lo viene respondiendo a las 6, hace el mismo punto anteriormente, no le da mucha continuidad a la conversación, también deberías considerar. Aunque debo recalcar que hay muchas mujeres que hacen el tema de ignorar al hombre, dice que para enamorarlo más o para no mostrar interés, pero eso no es siempre. También deberías tenerlo en cuenta. Obviamente, si se están conociendo, es muy normal que la mujer te haga preguntas personales, como de dónde eres, cuántos años tienes, y tu familia, de dónde son, qué estudiaste, qué piensa estudiar. Te hace preguntas personales. Si una mujer no te hace muchas preguntas personales, una de dos. No le interesas, no le interesas, o es muy tímida. Y por último, y ese sí que es un poco duro, cuando evita el contacto físico contigo. Cuando hablo del contacto físico, no es mirarse. Me refiero a que evita abrazarte, y evita darte besitos en las mejillas, evita como codiarse, evita el contacto físico. Eso es una señal de que, en verdad, esa mujer no quiere nada contigo. Porque normalmente, muchas mujeres buscan la forma. Obviamente, repito, si es muy tímida, es probable que no lo quiera hacer, pero si tú la abrazas, tampoco pone carita como... Debes buscar qué hacer. Lamentablemente, no siempre, cuando uno se enamora, uno es correspondido, por lo que no te sientas mal si no fuiste correspondido con una persona, con una mujer. Hay más mujeres por ahí. De hecho, en el mundo hay más mujeres que hombres. Y seas como seas, como siempre digo, en alguna parte del mundo, hay alguien a quien tú le vas a gustar. Así que, no te sientas mal. Más para adelante vive gente.